Bienvenidos a la Jaula del Noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de Entrevistas. Y esta vez está con nosotros Jesser Ferreira, que bien, él nos va a explicar su experiencia en la parte de organizar congresos también. Bien, pues es un hacker, un investigador forense, es un investigador en OSINT. Digamos que todas las personas que estamos en esta área estamos evolucionando rápidamente. De igual manera está mi compañero The Booksec, del grupo Élite, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy The Booksec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Jesser Ferreira, que es un experto en ciberinteligencia, ha apoyado a las fuerzas policiales a encontrar huellas de criminales y ha seguido las pistas de personas desaparecidas. De igual manera, ha formado a más de mil alumnos de diversos cargos y áreas, como detectives, policías, fiscales, criminólogos, investigadores, periodistas, militares, abogados, analistas de más de 30 países. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista y ser bienvenido. Pues muchas gracias, es un placer mío poder participar con vosotros. Ana Isabel ha estado hace poco con vosotros también, ha hablado súper bien desde un principio. Y aquí estamos para poder aclarar, contar cosas y comentar algunas anécdotas. Pues muy bien, Jesser. Nos gustaría preguntarte desde qué edad surge tu inquietud por la informática cuando te acercaste a un ordenador por primera vez y posteriormente cuando decidiste decir, bueno, pues creo que no solamente quiero programar, sino la ciberseguridad o la ciberinteligencia es un área para mí. Héctor, bueno, es una pregunta muy corta, pero con una respuesta muy larga, a ver si soy capaz de centrarme. Yo conocí la primera vez que estuve cerca de un ordenador. Yo tenía, creo, ahí por 10, 9, 10 años, si no me equivoco. Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio concertado. Bueno, un colegio que era pago por una parte por el gobierno y otra por los particulares, por los padres y los alumnos. Y mismo sin condiciones, no tenía, tenía una situación que no era muy complicada en la época. Mi madre se puso a trabajar en el colegio para que yo pudiera estar como una beca en este colegio. Y ahí era otro nivel de educación en la ciudad en que vivía. Y fue cuando conocí la primera vez el ordenador porque nuestro colegio participó de un proyecto piloto de clase de informática, ahí por 99, 98, 99, creo. Y fue la primera vez que vi, me encanté con todo ese mundo, para que tengáis idea, en casa no tenía ni un televisor, ¿vale? No tenía ni un televisor dentro de casa, tenía una radio, que era la única comunicación externa que teníamos con el mundo. Y poder, una cosa es, claro, la única forma de poder contactar, de tener contacto con la radio, tú lo que haces es cambiar de frecuencia de canales y escuchar lo que está dispuesto ahí. Lo mismo pasaba con una televisión. Cuando iba a la casa de mis tíos, vi ahí la televisión, lo único que hacía era poder cambiar el canal y ver otras cosas. Con la internet, con el ordenador, pude tener el control de lo que quería hacer. Esto me encantó desde el principio, de decir, no, yo quiero entrar en esta página, había poquísimas páginas, pero, por ejemplo, yo quiero entrar en esta página, que es de juego, y quiero hacerla cuando me apetezca. O quiero entrar en esta página para ver un periódico, pero quiero hacer a mi ritmo. No tengo que esperar a las 7 de la tarde, como era ahí, para ver las noticias. Esto me encantó. De ahí ya empezó a cambiar mi mindset. Y desde entonces decidí que, de alguna manera, iba a trabajar con algo relacionado a informática. Admiro mucho tu trayectoria profesional, Yeser, y quisiera que nos platicaras sobre cómo fue el comienzo de tu pasión por la ciberinteligencia y todo este mundillo de la investigación digital. Ciber entró en mi vida ya en la universidad de una manera más clara. Yo pasé por varios trabajos, a la mayoría de ellos no muy relacionados con informática. Informática entró como trabajo, empecé a ganar algo por hacer eso cuando tenía 14, 15 años, empecé a dar clases. Y ahí conocí informática, pero no tenía la noción de ciberseguridad. Conocí algunas cosas de hacker, supuestamente para descargar algunos archivos, algunas películas y cosas del tipo, supuestamente, porque mi abogado no permite decir de otra manera. Y desde ahí conocí, pude entrar a una universidad también por un sistema de vetas y empecé a hacer sistemas de la información, que es ahí un mix de tecnología con la administración, y conocí las clases de redes, lo que era algo de seguridad, de seguridad en redes. Entonces, tuve un profesor que además era súper interactivo con la gente, enseñábamos algo de ataques de redes, algo de ataques a servidores, y de ahí me interesó. Andando por los pasillos de la uni, encontré un cartel de una formación forense. Y la información, el copy y la creatividad del cartel era tan buena que me encantó de un momento, es esto que quiero hacerlo, porque era todo lo que me gustaba del mundo desde fuera, de investigar, de poder encontrar huellas, de poder encontrar los malos, y era una investigación forense aplicada a informática. Hasta entonces, de verdad, ni sabía que existía algo, una asignatura, o algo centrado a esto, ¿no? Yo conocía el forense de los libros, hay el forense criminal, ¿no?, de ir a un sitio a buscar huellas de manera muy física, y poder juntar esas cosas que me gustaba tanto, de leer sobre los libros de investigación, de Sherl Holmes, de Agatha Christie, de poder juntar todo esto, y aplicar con lo que estaba estudiando, fue el punto. Bien, y para la audiencia, comentar un poquito, ¿qué es la ciberinteligencia? Algunos piensan que esto de la ciberinteligencia es algo así como CSI Miami, o que estás en una agencia con policías. También quiero mencionar esto, porque algunas personas también suelen llegar a pensar, sobre todo en Latinoamérica, te comento este contraste, que vemos al policía como alguien que quizá, bueno, eso está cambiando paulatinamente, pero siempre ha sido un poco más como, pues a lo mejor no tiene trabajo, y por eso se metió de policía, pero esto nunca ha sido así en otros países, en donde las fuerzas policiales están muy bien entrenadas, y no solo eso, sino que sí llevan a cabo un trabajo forense, trabajo complementario en investigaciones, y son ciertamente avanzados, porque como son agencias federales, pueden gastar presupuestos muchísimo más exquisitos que los que quizá tú y yo juntos podríamos llegar a gastar. Entonces, ¿cómo es esto de la fuerza policial? ¿Para qué le sirve la ciberinteligencia a este tipo de agencias? Vale, vamos a ver, desde un tiempo las fuerzas militares, policiales, están para ayudar a la población en contra de los que están fuera de la ley, los que cometen los crímenes, y el mundo viene cambiando en estos últimos 30 años, de una manera muy fuerte, con el crecimiento de lo que es la criminalidad digital, de los que son los cibercriminales, la prensa sigue forzando, intentando decir que los hackers, hasta poco hubo un caso aquí en España, hace dos, tres días, y una prensa muy grande, muy conocida, vuelve a poner como los hackers, pero no tiene nada que ver con los hackers, son criminales, que migraron al mundo digital, a las plataformas digitales, porque es mucho más fácil, hoy es mucho más fácil ser estafado online, lo que era en la calle, lo que era estar en la calle, es ofrecer una estafa de alguna manera, entonces, con el crecimiento del cibercrimen, también hubo la necesidad de que se creara departamentos específicos a este, a esas investigaciones, y claro, tenemos como referencia lo que comentaba Héctor, el CSI Miami, el CSI Las Vegas, de que las investigaciones ahí son muy digitales, tiene un punto, tiene sí un punto de esta parte, obviamente que el Hollywood pone ahí toda su magia, pero sí que tiene un punto cada vez más, yo tengo trabajado con varios países, ya hay en muchos países agencias específicas, departamentos específicos para investigación de cibercriming, para investigación de ciberterrorismo, para investigación de estafas digitales, para temas muy específicos dentro de lo que son la criminalidad digital, tema de estafas, criptomonedas, entonces, hoy podemos decir que hay departamentos, hay países que están apostando mucho, y están equiparando a las agencias de manera física, relacionada a esto, por ejemplo, si hay para un crimen que se comete en la calle, que pasa en la calle, hay un número de policías, hay países que ya están como equiparando este mismo número de policías para los crímenes digitales, se están migrando de una manera muy fuerte para esto, y se necesita cada vez más, ahí entra la parte de ciberinteligencia, que es la inteligencia, que es anticipar de alguna manera algo, que es tener ese conocimiento y poder aplicar eso en una investigación, es muy importante el conocimiento de la ciberinteligencia a la hora de poder anticipar un crimen, pero en la hora de poder investigar, de conocer las pistas que deja un criminal por la red social, lo que ahí entra también la parte de OSINT, todo lo que está expuesto en fuentes abiertas, que se utiliza mucho de consulta, ayer sobre este horario, empezaba una formación con un equipo de policías de aquí de España, un grupo de 30 policías, y hablábamos mucho de fuentes abiertas, fuentes cerradas, ellos tienen acceso a fuentes cerradas, las matrículas de los coches, el DNI de un usuario, el registro de donde vive un usuario, pero muchas veces el usuario deja muchas pistas fuera del mundo de las fuentes cerradas, en las redes sociales, deja pistas, en publicaciones de internet, en sus blogs, y esto facilita para un investigador y para un policía que tiene acceso, lo que no tenemos, nosotros tenemos acceso solo de un lado, que es las fuentes abiertas, ellos tienen acceso de los dos, entonces un poco de que apoyaba en cómo unificar esta investigación y cómo centrarnos en una y otra y va un poco en esta dirección, espero que de aquí hacia adelante más gobiernos, hay a través de más recursos, lo que decía Héctor de recursos, a través de más recursos para aplicar a nivel de tecnología, yo tengo un gran amigo que se dedica dentro de la policía, que trabaja con la parte de los drones y apoya y utiliza también mucho de OSINT para sus investigaciones, pero imagina que, solo de imaginar que la policía puede tener control de un drone, que tiene una capacidad de zoom gigante, que tiene la capacidad de volar súper alto, casi sin ruido, y sacar fotos desde arriba, poder hacer seguimiento en la calle, era cosa que vimos en las pelis, cosa que veíamos ahí de una manera muy fantasía, pero de la misma manera que los drones son por ser utilizados para el bien, para poder avanzar contra el malo, de la misma manera hemos visto noticias de los drones que son utilizados para pasar drogas, para pasar incluso como submarinos, estamos realizando entre Marruecos y España, pasando por bajo el mar, y entonces sí, necesita gente con este perfil, y necesita también, otro punto que comentabas, entender que la población entienda, que las personas entiendan, que la gente, la audiencia entienda, que ser policía es una, no es porque no hay trabajo, muchas veces hay, no hay trabajo, me pongo, me voy a ser policía, muchas veces es vocación, y se necesitan perfiles técnicos dentro de la policía, por más que no haya, en tu país, no haya un llamamiento específico a un policía investigativo con conocimientos de hacking, de OSINT, de ciberinteligencia, pero pensar que una vez dentro, una vez siendo ya policía, es mucho más fácil poder migrar para una área de inteligencia, para una área de investigación digital, entonces sí, si tienes, si sientes que tienes la vocación, de aplicar tus conocimientos, de investigación, en el ámbito militar, corporativo, policial, pues sí, súper apoyamos. ¿Podrías platicarnos sobre, cómo ha sido tu experiencia, dando conferencias, en grandes eventos como, RootCon, IACA, IntelCon, CyberWall, HoneyCon, y demás? Pues sí, claro, creo que la más difícil de todas, es siempre la primera, ¿no? Porque la primera conferencia grande, que puedo considerar que he participado, fue la IntelCon, porque, digo la primera, porque fue la primera que hice, en lengua castellana, ¿no? No sé si habéis tenido la oportunidad, de hacer alguna presentación, o conferencia, en un segundo idioma, cuesta muchísimo, porque, no es, no te sientes tan a gusto, tan confortable, mucho más fácil, hablar en tu idioma, en natal, natural, porque, salen las palabras, tu manera de pensar, va en esta velocidad, mucho más fácil, entonces, a partir de la primera, cuesta más, y he dado cuenta, de que por más que tengo mucho que mejorar, mi castellano, la gente era capaz de entenderme, la manera con que solía platicar, y preparar las presentaciones, la gente era capaz, de acompañar, y seguir, mi línea, de pensamiento, y eso me, me dio una cierta tranquilidad, esto, ahí, 2020, había participado, de otros eventos presenciales, que también tiene esa diferencia, entre el presencial y el online, cuando, fue este año, marzo de este año, que hubo la oportunidad, de estar en la RouterCon, por primera vez, como ponente, estuve varias veces, como asistente, partió la invitación, de Román Ramírez, que es uno de los creadores, de la RouterCon, participó con él, en formación, en formación, en otros proyectos, y tal, y, preparé una presentación, de que ya tenía, he hecho, pero con un enfoque distinto, y, con un tiempo, mucho reducido, llegué muy nervioso, por más que tenía seguridad, en el contenido, es muy distinto, en dar, una ponencia, una conferencia, en la RouterCon, donde van, los mejores, los especialistas, en hacking, a nivel europeo, es de los mayores eventos, de Europa, a nivel de hacking, y dar una conferencia, y ver en la cara de la gente, no en de todos, pero en la cara de la gente, en plan, yo sé más que tú, tú lo que me estás diciendo, esa herramienta conozco, bueno, esto, yo sé hacer más rápido, entonces, he apostado mucho, por técnicas que utilizo, incluso en mis formaciones, que son técnicas de storytelling, de contar historias, que la gente quiere escuchar historias, y la gente, se prende en historias, entonces, dedico, a preparar mis formaciones, mis charlas, o talleres, siempre con historias, con principio, con medio, con subidas y bajadas, de tensión, hasta un final, y viene el resultado muy bien, las últimas presentaciones, tanto de Cyberwall, hemos aplicado, estas técnicas, la charla que hemos impartido, en la RoutedCon, fue algo de 30 minutos, fue muy reducido, en Cyberwall, sí que hemos podido expandir, un poco más, extender un poco más, con IACA, ya fue un poco distinto, que por más que fue, a una institución, que está en Las Vegas, en Estados Unidos, pude, platicar en español, lo que facilitó, me dejó un poco más tranquilo, todavía, porque hacer inglés, que es el tercer idioma, ya, me costaría, mucho sudor, y, me, me quedé contento, y supe, después, de terminar la formación, que había grupos, de formaciones, del FBI, que estaba, participando, de esta formación, y que bien, que supe después, porque si supera antes, seguramente, me había puesto, más nervioso, y de ahí surgió, una colaboración, en que pudimos, extender a talleres, más privados, estar en formaciones privadas, con el FBI también, que fue este año, de 2022, que está siendo, muy intenso, muy intenso, acabamos de llegar, de la Cyber World, la otra semana, la Open Expo, un evento, muy grande, que se hace en España, para 3.500 personas, y Madrid, hemos participado, de una mesa redonda, ahí, ya fue un poco, sin presentación, pero, de igual manera, con esa necesidad, de siempre, aportar algo, aportar contenido, y salió super bien, fue, muy divertido. Bien, qué interesante, yo quiero abarcar, lo que comentaste, de los drones, voy a poner ejemplos, muy específicos, de lo que está sucediendo, acá en México, que pues es lamentable, pero es algo, ya muy sonado, la ciberdelincuencia, y no solamente esto, ya se está acompañando, de lo que vienen siendo, las mafias locales, o los grupos, del cártel de la droga, y estos, se están abarrotando, hasta cierto punto, es algo que, bueno, no creo que, para nada, sea comparable, con lo que pasa en Europa, allá no tienen, ese tipo de problemática, acá imagínalo, así, son como 5 o 6, cárteles de la droga, y van a un lugar, y compran todos los drones, DJI, que pueden, por ejemplo, si hay en la tienda, 20 drones, 40 drones, compran todos, llegan con una paca de dinero, completa, compran todos los drones, luego a estos, añaden explosivos, como C4, o algunas otras cosas, bombas de clavos, o cosas un poco, hechizas, la atan a los drones, y la avientan, contra la guardia, nacional, generalmente, en lugares oscuros, de noche, y en ubicaciones, en las que no tienen, un cuartel, a veces, tan, preciso, pero esto ya no les ha importado, o sea, últimamente ya, incluso al cuartel, llega el drone, saben que no tienen, tecnología anti drones, o si la tienen, pero la tienen, para cosas muy específicas, cuando hay una manifestación, en el Zócalo, cuando creen que puede haber, un atentado, a nivel federal, entonces, no hay para todos los municipios, o para cada uno, de los soldados, no hay un Stinger, para que pueda agarrar, disparar, bajar el drone, y eso sí, también lo creo yo, que incluso, en cualquier otro país, no todos los policías, tienen este equipo, de aditamentos, o, digamos, una pistola, para dispararle un drone, y deshabilitarlo, ¿qué pasa, si los drones, por ejemplo, el crimen, está, usando estos drones caseros, o comprando estos drones, y superan, a la fuerza, de poderlos hackear, o dominar, tú crees que exista, a esto voy, la pregunta, con la tecnología, que podría desarrollar, una persona como tú, algún software, relevante, para poder hackear, un drone malicioso, que esto se pudiera añadir, con una jaula de Faraday, o algunos sensores, fuera de las casas, de menor costo, si está pasando un drone, que te lo reporte, o lo tire, ¿esto es posible? Héctor, yo tengo, mi opinión, pero, es la menos técnica, posible, en relación a esto, pero te digo, una cosa, hay una persona, en España, quizá, a nivel, europeo, o mundial, que más entiende, de drones, que se llama, David Meléndez Cano, esta persona, presentado, en la DevCon, incluso, drones, que son capaces, incluso de, saltar, el bloqueo, de las pistolas, que hace la policía, esta persona, construye, drones, con palillos, ahí, del chino, palillos, de madera, drones, con amortiguadores, de monedas, de 20 céntimos, es una persona, súper, creativa, y muy técnica, y quizá, sería, la persona ideal, para que pudieras, entrevistar, y entrar, con la temática, de drones, y si queréis, puede intentar, hacer de puente, para que vengas, a la jaula del loop, a contar, sus, sus historias, y ahí, sí, seguramente, él sabrá, contestar, a nivel técnico, yo, tengo miedo, de mojarme, porque, a nivel, de conocimiento, de ciberseguridad, hay, siempre hay, la posibilidad, de que, es, comunicación, de radio, entre, el mando, y el dispositivo, es posible, de ser interceptado, es posible, por ejemplo, de, de, tumbar un dron, como, hemos visto, hemos visto, creo que, en su reportaje, en una charla suya, de la Cyber World, David, incluso contaba esto, como, en Estados Unidos, estaba, por ejemplo, utilizando drones, de valores, millonarios, para, para poder, para poder quitar, para poder usar, en las guerras, y, y ahí sí, que, a mi punto de vista, me preocupa, de que, los, que los criminales, estén, muy por delante, lo que, lo que somos nosotros, a nivel de tecnología, porque, en el ejemplo, que nos acaba de dar, puede complicar, bastante la situación, porque, por ejemplo, el caso de las armas, donde las armas, muchas veces, son desarrolladas, para ser utilizadas, por el ejército, para ser utilizadas, por la policía, y, los malos, para, para poner un nombre, van ahí, compran, o incluso roban, de ellos, ¿no? Otra, pero es distinto, porque la policía, ya tiene esas armas, el ejército, ya tiene esas armas, tiene el control, el conocimiento, la parte técnica, que es muy importante, de cómo utilizar, de cómo montar, de cómo, eh, mantener, esta, este, este dispositivo, pero, lo que está pasando, con los drones, ¿no? Lo que ven, ejemplifica, es esto, si, un malo va, a una tienda, y eres capaz, de comprar, toda esa, esa tecnología, que tiene presente, y la policía, no tiene, compra 40 drones, la policía, tiene una pistola, ante el drone, yo creo, va a ser complicado, a nivel, eh, matemático, de poder enfrentar, esa situación, y, y creo, que se necesita, también, más gente, eh, desarrollando, tecnologías, incluso, por ejemplo, yo tengo pendiente, una formación, de hacking, con drones, que, que, ya, ya, ya tengo, un par, un par de, de colegas, trabajando, sobre ella, exactamente, de cómo conocer, cada vez más, la parte de ciberseguridad, y, de qué momento, vamos a ser capaces, de interceptar, un drone, utilizando, un ordenador, una antena, por ejemplo, de qué manera, seremos capaces, de desarrollar, nuestras propias, pistolas, anti-drone, para poner, inseguridad, o montar, ¿no? nuestra caula, de manera, casera, de manera, residencial, y poder protegernos, porque, de la misma manera, hoy, son los cibercriminales, mañana, puede ser, un stalker, ¿no? Una persona, un acosador, que puede estar utilizando, ese drone, para, para grabar, para sacar fotos, entonces, se necesitan políticas, por un lado, se necesitan políticas, de seguridad, aplicadas a seguridad, porque, hoy, yo manejo, muy poco de los drones, pero voy, viajo mucho, y voy a sitios, y de ahí, el cartel, que es prohibido, subir un drone, en ese local, ok, mismo así, a veces, no hay nadie, ahí, fiscalizando, y una persona, sube un drone, saca fotos, y todo más, no, no, no hay, creo que no hay tiempo, de entrar, tanto, en la temática, de derechos, de, de derechos de imágenes, y todo más, pero, creo que se necesita, de alguna manera, una ley de legislación, porque, de la misma manera, yo no puedo entrar, un helicóptero, y subirse, en un permiso, cualquiera, vale, ah, yo tengo un helicóptero, yo sin que sé, pilotar un helicóptero, pero, no puedo subir, en cualquier sitio, de la misma manera, porque, por el riesgo, que me pueden pasar, a mí, y a los demás, la gente buena, ah, pero el riesgo, solo a ti, no pasa nada, claro, sí, sí, que pasa, si pasa algo contigo, por eso necesitamos usar el cinturón, el daño que te hace a ti, de alguna manera, afecta a toda, a toda una rueda, ¿no? Si te hace un daño, si ir con un casco, en una moto, o irse en el cinturón, va a un hospital público, que va a gastar recursos públicos, que al final va a gastar impuestos, de una persona, que no estaba contigo en la moto, o que no estaba contigo en el coche, de la misma manera, ¿no? Ah, el dron, se lo utilizo solo para mi tal, y luego, no tengo cuidado, y me quiere, ¿vale? Entonces, todo, hay todo un, hay muchos puntos, a ser llevado en cuenta, que no estamos llevando, la cosa está indo muy rápida, muy rápida, no sé si he contestado, pero. Muchos grupos de cibercrimen, tienen su sitio, la dark web, pero, ¿cómo es posible llevar a cabo, una investigación, para dar con las identidades, de estos cibercriminales, y desanonimizar, estos sitios punto union, y qué tan fácil, o difícil puede llegar a ser? Bueno, primero, es que, el anónimo acto, en la red, es una realidad, es posible crear perfiles, anonimizados, hoy, la red, la dark web, la mayoría de los nodos, la propia CIA, ha publicado, que tiene el control, de su mayoría, de sus nodos, o sea, los nodos en sí, ya no son, de todo anónimos, ¿cierto? Entonces, tengo, tengo claro, de que, falta, conocimiento, muchas veces, de la parte técnica, para poder, explotar, para poder, realizar esas investigaciones, sí, que los cibercriminales, siguen utilizando, la dark web, para, venta, para, compartir contenido, de pedofilia, para compartir contenido, de temas, ventas, de tarjetas, de créditos, bases de datos, y todo más, y, en su mayoría, las investigaciones que hemos realizado, es que, es posible seguir, de alguna manera, la pista, de un perfil, ¿no? Porque detrás, de un nombre, de un usuario, hay un perfil, y si es un perfil, si este perfil, no tiene un cuidado, muy alto, con su OPSEC, es posible, de alguna manera, hilar, y hacer puntos, e intentar localizar, esta persona, intentar, buscar más, información, de esta persona, porque comete, fallos, de alguna manera, deja un registro, ¿no? Hay un ejemplo, que hace, un año, más o menos, estuve, participando, de una investigación, de un perfil, que era, se dedicaba, a lanzar, campañas, de ransomware, ransomware as a service, y era un perfil, que tenía, intentaba tener, mucho control, de su OPSEC, pero, como cinco, seis años, cometió un error, registró, una página web, utilizando, el mismo correo, que había repetido, en el futuro, y este, ese dominio, no estaba, bajo la RGPD, o sea, se podía acceder, y acceder a ese dominio, nos tardó, algunos meses, para poder llegar, a esta, a este dominio, a este, hacer la relación, con ese dominio, pero una vez llegado ahí, hemos podido encontrar, a partir de su dirección, donde había, donde vivía en la época, número de teléfono, por más que era, que el número de teléfono, estaba, era, como, desechable, pero, fue posible, localizar, el correo de recuperación, que utilizó, para registrar, la, para entrar en la página, y cargar este, este teléfono, y así fue posible, con, incluso con la policía, eh, acercar, y encontrar ese criminal, entonces, de la misma manera, que, nosotros, muchas veces, nos equivocamos, dejamos pistas, los cibercriminales, también, no en su mayoría, pero, sin que dejan, algo de pistas, donde es posible seguir, donde es posible intentar, llegar a saerlos. Bien, y, una pregunta que quiero hacer es, ¿cómo se vuelve un experto? Eh, las personas, a veces, quieren, eh, volverse como tal, eh, o quieren volverse expertos, en ciberinteligencia, eh, yo, sé que el proceso, pues, es complejo, lleva dedicación, pero, ¿cómo se entendería? O sea, la gente piensa que, a lo mejor, ya naces con el talento, ya naces hacker, o ya naces ciberinteligente, o ya, eh, digamos que naces programando, obviamente no, eh, ¿qué opinarías de esto? Tiene que ver con la educación, la práctica, ¿qué pesa más? El talento, la disciplina, ¿cómo tú, en tu vida personal, has adquirido talento, o elevado algunos escalones, para convertirte en un experto? Héctor, nacemos sin saber hablar, y creo que esta, quizás sea, la, el mayor reto, que tenemos, porque, aprender un idioma, con su complexidad, es muy difícil, es muy difícil, eh, aprendemos sin saber caminar, y aprendemos caminar, o sea, aprendemos, nacemos sin saber, eh, las cosas más básicas, que hacemos, y porque somos muy buenos, en los idiomas, luego, porque practicamos todos los días, porque somos buenos en caminar, porque una vez que hemos aprendido, caminamos todos los días, ¿no? eh, cosas como esta, nos hacen pensar, de que, es posible aprender cualquier cosa, nos ponemos a, a, a esto, va muy, de, del deseo, de aprender, la voluntad, de ponerse, en marcha, de aplicar, lo que quieres, de ir, detrás, porque, hay gente que tiene capacidades, por ejemplo, yo soy una persona, eh, que tengo muy, eh, mucha dificultad para desarrollo, no soy una persona buena, en matemáticas, entonces, para una persona, que tiene, eh, estabilidad, con números, con matemáticas, eh, tiene una capacidad muy buena, con la parte lógica, tiene quizá, una capacidad muy buena, para crear, para desarrollar algo, de una manera más sencilla, ¿no? Hay otras personas, que tienen capacidades sociales, yo tengo algunas capacidades, reconozco, que tengo capacidades sociales, donde pueda aplicar técnicas, de ingeniería social, de una, de una manera más fácil, que una persona más tímida, le costaría, entonces, hay habilidades nuestras, que vamos adquiriendo, a lo largo de la vida, a través de nuestras formaciones, creación, educación, y todo más, que se puede aplicar, en cualquier área, de la ciberseguridad, y para ser un experto, se necesita mucho conocimiento, de aplicar un conocimiento, de algo, yo no me considero un experto, en nada, ¿vale? Porque, acredito, creo que, para ser el experto en algo, tiene que saber más, mucho más que los demás, no considero que, que lo que sepa yo, de ciberseguridad, de ciberinteligencia, sepa más que, que los demás, a lo mejor, conozco algunas, conozco algunas técnicas, herramientas, metodologías, de investigación, que a lo mejor, tú no la conoces, pero, seguramente, Héctor, y seguramente, nuestro, compañero, también conozca, otras herramientas, que yo no conozca, o técnicas, de utilizar la misma herramienta, lo de hacker, lo de hacking, va mucho de esto, ¿no? de conocer una herramienta, y poder sacar, dos, tres cosas, ¿no? Que se puede hacer, con un martillo, mil cosas, desde matar a una persona, a construir algo, lo mismo, es en el mundo, en el mundo hacking, en el mundo de la ciberinteligencia, yo tengo esta información, a partir de aquí, yo soy capaz de extraer algo más, esto es una habilidad, que te va quedando, y te va poniendo, en práctica siempre, entonces, yo hoy veo una información, a página web, y pienso, ¿qué haría para extraer, el máximo de información, de lo que estoy viendo? ¿Qué haría para extraer, el máximo de información, de lo que no estoy viendo? ¿Y qué haría un malo, para acceder a esa información, más rápido que yo? ¿O qué puedo, qué recomendaciones, puedo dar a una persona, para proteger, esta información? Entonces, teniendo esta visión, teniendo estas aplicaciones, intento pasar eso, en los cursos, en mis cursos, intento pasar eso, a los alumnos, porque creo que es importante, que aprendemos a pensar, se enseña todo, la creatividad, la gente, es que hay que, fulano nació, una persona creativa, no, ponemos en el Google, hay cursos, hay formaciones, de cómo desarrollar, tu creatividad, hay gente que tiene, un talento, yo creo mucho en esto, en talento, de la persona, tiene esa vocación, nace, con la capacidad, de diseñar, de pintar cuadros, como nadie, de tener una facilidad, muy, muy grande, de aprender, a tocar, este, una, una, un instrumento musical, o conocer la parte musical, por, a lo mejor, esta persona, tiene una capacidad, de memoria, desarrollada, más que la otra, por práctica, no, yo tengo, una capacidad, muy buena, de guardar, de armazenar, muchas cosas, pero, ya con idiomas, ya, ya no es, tan claro, ya no es tanto así, entonces, yo creo que, es, ponerse, a estudiar, a dedicarse, es dedicación, sí, sin duda, es dedicación, hoy, vivemos, en un mundo, en que, la gente, ve que es muy fácil, ganar dinero, hoy, se vemos, ¿no?, un influencer, un tiktoker, que gana dinero, haciendo una danza, haciendo un baile, haciendo un vídeo, y la gente, hay toda una generación, creyendo, que, que ganar dinero, de esta manera, es muy fácil, con que bailes, ya vas a ganar dinero, y, y está, a lo mejor, estamos pasando, esta generación, está pasando, un mensaje, muy, equivocado, a toda una generación, de que, que no se, necesita dedicar más allá, y, muchas veces, no se dan cuenta, porque incluso, muchos de esos influencers, no, no, no enseñan, la parte difícil, o sea, lo que cuesta, a preparar, hay gente, que surge, boom, de la nada, que es el punto, fuera ahí, de la curva, pero hay gente, que se dedica, que trabaja, para parecer, que no trabaja, no sé si sois capaces, de entender, que son, se dedican, a enseñar, a los demás, de que, la vida, de ellos, es muy tranquila, es todo muy fácil, pero, ellos, trabajan mucho, para esto, yo, conozco, algunos influencers, que desperto, muy temprano, por ejemplo, para sacar fotos, en sitios, trabajo, en condición de imágenes, todo más, para parecer, que es todo tan sencillo, pero, muchas veces, no es, pero, yo creo, que el malo, es esto, es, pasar a toda esa generación, a los jóvenes, que vienen, por detrás de nosotros, de que es todo muy fácil, y que, no hace falta, dedicarse a algo, no hace falta, aprender, a algo, que la vida, te va, te va a regalar, a fulano, salió muy fácil, por a mí también, no, hay que entender, que el fulano, es uno, en 50 millones, que son sus seguidores, que llega, a este éxito, no, entonces, todo lo que se dedique, que se aprenda, a que se ponga a aprender, a leer, a leer, a entender, a tener visiones, lo que estamos haciendo aquí, la misión de vosotros, os, la voz, porque, mihorabuena, porque estáis, ahí, preparando contenidos, las preguntas, se veis que habéis preparado, las preguntas para esto, es, una misión muy importante, va a influenciar gente, que van a asistir, no por mí, no por Ana Isabel, que ha estado hace poco, o por otro compañero, que ha estado aquí, o a lo mejor, a David, que venga en el futuro, la influencia, que sois capaces de pasar, es por, hacer esto continuo, hacer que, que tengan toda la semana, todos los meses, el contenido, que la gente entre, para aprender algo, no, creo que esa constancia, no sé si sería esta palabra, en español, pero está, esto, repetir algo, te va, te va a esto, a conocer algo, a aprender algo, creo que es muy difícil, alguien que aprende algo, de primeras, yo, obviamente, no soy así, y, ni por eso, hay que desistir, ni por eso, hay que dejar, creer, como, cuando, estábamos aprendiendo, a hablar, intentamos, nuestros padres, decían, que fueron nuestros mayores profesores, digo una palabra correcta, nosotros decimos una palabra mala, ellos, repetían, 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 y, nosotros, nos sentábamos y decíamos, no soy capaz de decir, papá, como él quiere, solo digo, pa, entonces, soy, soy muy tonto, no soy capaz de aprender nada, yo voy a dejar, voy a abandonar, lo que estoy haciendo, porque soy muy inútil, este pensamiento hemos adquirido, después de, de adultos, de grandes, ¿no? Como, cuando somos niños, muchas veces, no, no aprendemos, somos capaces de repetir, miles de miles de veces, sin enfadarnos, para aprender algo, entonces, quizás, ahí esté la clave, la, la repetición, la constancia. Existen algunas herramientas, open source, para obtener geolocalizaciones, como Seeker, y demás, tú que tienes experiencia apoyando a fuerzas policiales, y que has ayudado a seguir pistas de personas desaparecidas, ¿cómo funciona todo este tema de geolocalizar a una persona, y qué herramientas recomiendas para realizar esto? Bueno, se nos acaba el tiempo para dar tantos detalles, pero, hay maneras de geolocalizar personas, sin la necesidad de utilizar herramientas, son complejas, porque las personas dejan pistas, y por esto, cuando digo geolocalizar personas, diga, solo utilice esto, para el bien, si trabajas con, con, con las fuerzas de cuerpos, o que se necesita localizar a una persona desaparecida, y quizás podríamos hacer una sesión solo hablando de esto, que está muy bien, pero hoy, los usuarios dejan pistas por donde van, dejan reseñas en el Google, donde han estado, dejan, eh, etiquetado el check-in, en Facebook, el check-in, en Instagram, ¿no? deja ahí, está en tal sitio, arroba, eh, restaurante tal, entonces, con esto, somos capaces de montar mapas, hay herramientas que se dedican a esto, Skylines, es una de ellas, que se dedica a geolocalizar personas, solo con que ellos publican en las redes sociales. Bien, pues muchísimas gracias, Geser, la verdad, muy nutrida, eh, toda esta plática, como último comentario, solamente para que les dejes a las personas, tu forma de contacto, si es que quisieran mandarte algún tuit, o algún correo, eh, con respecto al podcast, y bien, también muchas gracias a ti, Debug, esto fue la jaula del noob, Geser, tu forma de contacto por ahí. Claro, es, arroba, Geser Perreira, como sale en pantalla, eh, J-E-Z-E-R Perreira, eh, en Twitter, y, eh, LinkedIn, Geser Perreira, Geser Perreira, o Geser Perreira, como queréis pronunciar, pero, J-E-Z-E-R, ¿vale? Buscadme ahí, podéis escribir cualquier cosa, ah, las dudas que tengáis, las recomendaciones, intento siempre ayudar a los nuevos alumnos, y nos vemos en una próxima sesión, chicos, gracias a vosotros, por la atención, por haber preparado eso, por la invitación, y hasta una próxima. Muchas gracias, esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado, no te pierdas el próximo episodio, recuerda darle like, suscribirte, y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, mucho fake, que solo es un nameer, y quiere joder, y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.